Que, pues, decían por ahí algunos candidatos que ella no tenía padrinos, pero pues aquí se ocupan padrinos para Zacapo, madrinas para Zacapo, que quieran a Zacapo, que le respondan a Zacapo y que nos ayuden a gestionar, no nada más en lo estatal, sino también en lo federal, y que se traigan resultados. Al final de cuentas, lo vuelvo a decir, la gente nos pide eso, resultados, 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 y tenemos que trabajar, y este equipo de tres, por decirlo así, el caso de Moni, de Adriana y su servidor, pues seguramente darán mucho, mucho, mucho a Zacapo, mucho al distrito, y así como este distrito llamó la atención en todo el estado de Michoacán, por los resultados que hoy se dieron, pues también va a llamar la atención por los resultados que se van a dar en los siguientes meses y en los siguientes tres años. NM Noticias, pioneros en la información.